El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí. Tiene que regresar a donde nació y apoyar, mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etc., el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social. En la Catedral Metropolitana, el 24 de abril de 1998, se escucharon por última vez las palabras que dio en público el obispo Juan José Gerardi Conedera, en un acto donde se entregó el informe Guatemala Nunca Más, fruto del proyecto de la recuperación histórica Remy, que él personalmente dirigió desde la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, que se encarga hasta el día de hoy de las víctimas de la violencia. Siendo él una voz imparcial para denunciar, encabezó junto a un equipo de la ODA que plasmó un libro en la historia de las crueldades del conflicto armado interno. Yo como coordinador de la oficina, todo el trabajo lo discutimos, lo conocemos, y entonces también las políticas también las discutimos, y siempre tratamos de que nuestro trabajo no tenga una inspiración política, sino que una inspiración humanitaria. Porque yo considero que ese es el mayor beneficio que una oficina como la nuestra puede prestar, la de hacer un trabajo así imparcial. El 28 de abril del 98, en la Casa Parroquial de la Iglesia San Sebastián, en la Zona 1, entre las 10 y 10 y media de la noche, Gerardi fue asesinado a golpes en la cabeza y la cara con esta piedra que quedó junto a su cadáver. Después de la medianoche, el padre Orantes, vicario de la iglesia, descubrió el cuerpo sin vida de Monseñor. Horas después de que se llevaron el cuerpo, mandó a lavar el área para limpiar las manchas de sangre. Las primeras investigaciones de su muerte señalaban a Balú, un perro pastor alemán que supuestamente había participado en la muerte de Gerardi. Luego del examen forense, esta hipótesis fue descartada. Con respeto siempre a los informes finales que cada médico diga, con sus análisis, fotografías que se están tomando en este momento, los videos, respeto mucho eso, pero como amilial, saber y entender como humanamente él lo ha detectado, todos coinciden en que no existen mordeduras de perro. Toda una sociedad estaba indignada por la muerte de Monseñor, cuyo cepelio acudieron miles de guatemaltecos. El asesinato de Monseñor Gerardi es una agresión despiadada contra la iglesia de Guatemala, que pierde por vez primera de esa manera violenta a un obispo y contra todo el pueblo, en particular el católico, y representa un duro golpe al proceso de paz. Sexto, demandamos de las autoridades competentes el esclarecimiento de esta tragedia en un plazo que no debe exceder las 72 horas, pues si el patrón de impunidad se extiende a este caso, sobre el gobierno de la República recaerá un grave costo. Después de dos años de investigación, el 20 de enero del 2000, los tribunales encontraron culpables al coronel Lima Estrada, a su hijo Bayron Lima Oliva, al especialista del ejército Obdulio Villanueva y al padre Orantes por estar vinculados al cruel asesinato que, según fuentes oficiales, fue de carácter político. Meses antes de su muerte, en una entrevista, Gerardi manifestó que las amenazas contra la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado se intimidaría y que lo que no quería era un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de Álvaro Azul. Pero más que todo, yo diría, son incidentes, ¿verdad? Incidentes que, claro, que si no se atienden a tiempo, no se clarifican a tiempo, entonces sí podríamos llegar a un enfrentamiento, digamos serio. Y nosotros, claro, yo, nosotros no queremos eso. Porque yo no sé, espero que los de la otra parte no lo quieran tampoco. Porque yo creo que un enfrentamiento así sería, sería calamitoso para el país. Existen muchas versiones y dudas sobre por qué y quién mató al obispo. No solo es necesario, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Siendo gestor y partícipe, el mismo pueblo sufrido, ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blancos de los planes de destrucción y muerte. Por este crimen que dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país, María Orantes, Obdulio Villanueva y los militares Bayron Lima Estrada y su hijo Bayron Lima Oliva fueron condenados a 20 años de prisión. No hay duda de que el procesado Lima Oliva utilizaba o se identificaba y hacía uso de dicho documento, por lo que su participación en este ilícito es como autor directo y responsable, encuadrando su conducta en el artículo 13. En julio de 2012, Lima Estrada recibió libertad anticipada por buena conducta. María Orantes recuperó su libertad el 4 de enero de 2013. Obdulio Villanueva fue decapitado en un motín en prisión y Bayron Lima Oliva aún cumple su condena mientras se le imputan nuevos delitos. Este próximo 27 de diciembre, Gerardi cumpliría 92 años. Recordar su muerte es un homenaje a toda una vida de entrega total, a la justicia y a nuestra sociedad. Siendo gestor y partícipe del mismo pueblo sufrido ha sido un bello servicio.